Este gel es increíble porque no solo podrás usarlo sobre acrílico y gel sólido, sino también sobre esmalte en gel. Puedes curarlo sin dejar restos pegajosos. Voy a mostrar las características y beneficios de este increíble producto y cómo podrás aprovecharlos en tus servicios. Después de terminar de limar, quiero asegurarme de que entiendan esto. Terminar con un buffer para conseguir un acabado de lo más liso posible no es siempre lo mejor. Así que lo que quiero hacer después de terminar es utilizar mi lima 150. Cuando todo esté moldeado, solo pasaré suavemente por la superficie y crearé una textura raspando. De esa manera, el gel que aplique sobre la superficie se pegará muy bien. Entonces, usaré suave para limpiar todo el polvo de la superficie. Me aseguraré de que todo esté limpio. Y entonces, lo que queremos asegurarnos de hacer para que el esmalte en gel o capa superior no se descascaren, es asegurarme de aplicar una capa de Protein Bound sobre la superficie. Una vez que hayamos terminado de limpiar la superficie y aplicar Protein Bound, lo que voy a hacer es tomar una cantidad equitativa de gel de acabado. Solo comenzamos desde la cutícula y voy a usar una aplicación suave y equilibrada. Como puedes ver, no hay regla que diga que tienes que aplicarlo en tres pasadas. Entonces, lo que haré es aplicarlo y continuar trabajando desde la cutícula hasta el borde libre hasta tener una capa equitativa. Y una vez que hayas terminado, vas a meterlo en la luz y curarlo durante un minuto completo. Y vas a notar un brillo espléndido en la superficie de la uña. Otra gran función del acabado es poder hacer un Glitter Press en la superficie. Voy a dejarlo en la luz durante 30 segundos. Aún no está completamente curado. Quiero usar algo de Crypto, que es un Glitter que lanzamos este año. Presionarlo en la superficie. Solo aplica todo. Y una vez que esté todo puesto, lo que voy a hacer es empezar a presionar firme sobre la superficie. Lo que esto va a hacer es aplanar todo el Glitter y comprimirlo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar otra capa sobre toda la superficie. Lo vamos a volver a meter en la luz. Tan pronto como aplique esa segunda capa por encima, toma tu gel de acabado. Aplica una capa pareja. Desde la cutícula hasta el borde libre. Y una vez que hayas terminado, vas a meterlo en la luz durante una cura final de 60 segundos. Y como puedes ver, usar el acabado para un Glitter Press también es otra opción maravillosa. Por último, pero no menos importante, es la capacidad de usar un gel de acabado para hacer aplicación de efecto azúcar. Lo que vamos a hacer es simplemente verterlo sobre toda la superficie para crear una textura agradable. Así quitamos el exceso. Así de fácil. Vamos a ponerlo en la luz durante un minuto completo. Voy a usar un cepillo de manicura solo para quitar el exceso alrededor de los bordes. Y como puedes ver, podemos usar el gel de acabado para crear la textura perfecta en cualquier material de mejora que decidas usar. ¡Gracias!